hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero a ustedes presentar un programa llamado Gdesk Suite el cual les va a permitir a todos nosotros tener una completa experiencia del uso de google drive en actualidad ninguna de las distribuciones genio linux como tal tiene un soporte nativo de alguna aplicación que nos permita a nosotros hacer una sincronización entre nuestros archivos que están localmente con google drive si hay algunos desarrollos independientes de personas que se han puesto esa camiseta número 10 y han desarrollado clientes sí y también pues hay una hay una opción de genome que hace pues un par de vídeos atrás la vimos no que pues nos permite ubuntu 20.04 conectarnos a una cuenta de google y cuando nos conectamos a esa cuenta de google nos crea como aquí como si fuera una ubicación de red por así decirlo que nos dirige directamente a google drive como ustedes se pueden dar cuenta si aquí pues uno puede copiar información de aquí pues al drive y aparece obviamente en el drive y viceversa traer información del drive a nuestro directorio local y hasta ahí porque pues en realidad cuando uno le hable clic a alguno de estos elementos si mal no estoy pues nos lleva a al drive pero pues abriendo el navegador no nos permite hacer ediciones como tal aquí propias y que luego se hacen sincronice esta aplicación que ustedes ven aquí es una aplicación que está pues construida construida con electron y es y es todo un embebido de google drive sí y no lo muestra como si fuera una aplicación del escritorio tal cual como cualquiera de estas que ustedes ven aquí ahora para poder instalarla es muy sencillo yo les voy a dejar a ustedes la página de github donde ustedes pueden descargar el paquete punto ep aquí ustedes pueden ver un poco más como de sus características algo interesante por ejemplo es que soporta el modo oscuro dependiendo también de de la apariencia que tengamos en este caso pues si hubo un tú tiene la apariencia activada el modo oscuro pues él y de scope suite va a tomar ese color por así decirlo o sea no se va a mantener blanco como su color original sino que se va como adaptar al tema que tengamos eso también me parece perfecto está soportado o funciona también con windows y para los sistemas operativos mac os y pues claramente las distribuciones genial y nos llevamos a revisar cuáles de ellas bueno en realidad a través de su paquete app image que considero que pues soportaría todas adicional tenemos un paquete punto dep es un paquete pues aquí en especificación de 64 bits consideraría que sí y tenemos pues también el el código fuente tenemos para que otros tipos de archivos bueno ese es el código fuente en realidad para que ese paquete ese punto rpm para pedora centros las distribuciones basadas en red hat y el punto s para windows y el dmg para mac os entonces descargamos este que es el que nos corresponde a nosotros por utilizar ubuntu 20.04 y cualquier otra distribución basada en debian o en ubuntu directamente pues descargarían este paquete yo ya lo he hecho yo lo tengo aquí en las descargas aquí está y vamos y creo que está si está aquí en descargas y de scope suite entonces vamos a instalarlo vamos aquí clic derecho y abrimos una terminal y pues automáticamente pues ya aparecen en descargas entonces vamos a ejecutar el comando veamos cómo se llama y de scope con un guión en la mitad vamos a hacer la terminal un poco más grande y ejecutamos el comando sudo dpkg menos y y de scope y con tabulación pues ya la terminal no se nos hace el auto completado enter luego escribimos nuestra contraseña y recuerden que eso por defecto la terminal no muestra la de asterisco entonces si ustedes de pronto no ven que aparecen pues es es normal entonces terminen de escribir la contraseña y luego presionan enter si la contraseña es correcta pues va a proceder a ejecutar la orden de lo contrario le va a volver otra vez a solicitar la contraseña vamos a esperar a que a que termine de instalar y vamos a comprobar también que no tengamos problemas con dependencias que lo que suele suceder cuando ejecutamos a veces o mejor instalamos paquetes punto de se está tratando un poco quizás y voy a iniciar sesión en esta aplicación nuevamente con el mismo correo que tengo acá aquí con ese correo y voy a ir si tengo para que la auténtica error porque pues creo que ese correo lo tengo con el doble factor de autenticación y listo ya terminó vamos a buscarla no sé cómo puede aparecer descope aquí está descope drive y descope subida directamente pues ya nos estamos dando un icono que hace referencia a google drive vamos a ejecutarlo y nos pide inmediatamente el correo electrónico yo aquí quiero hacer una prueba y es tener el google drive de esta manera abierto y también tener este esta web esta web app o esta aplicación de escritorio y ver de pronto cuál de las dos consume hay personas que he visto personas que únicamente trabajan por así decirlo o lo único que tienen abierto en sus equipos es el google drive no sabe de ahí suben archivos comparten no se envían etcétera crean documentos muchas cosas que se pueden hacer en éstor por ese correo y la contraseña que si mal no estoy la siguiente no creo que sea la contraseña correcta verificación en dos pasos recibir un correo ha sido un código de verificación mediante la aplicación de google autenticator introduce el código de seis dígitos en este caso mi código es este que no hay problema con que ustedes lo vean porque es un código que cambia y vamos a ver ya ustedes se pueden fijar en la misma sesión aquí está detectando como si estuviéramos usando algún navegador y eso es lo que muchas veces sucede con las web apps y listo aquí ya tenemos justamente lo mismo que yo tengo acá está aquí bueno está aquí en la aplicación bueno en el navegador no y puedo hacer aquí ya creo que se quedó bueno ya y lo bueno es que pues tengo como acceso a todas bueno como que a todas las aplicaciones de la g suite no sé aquí yo puedo por ejemplo crearme vamos a hacer la prueba aquí quiero darme un documento y lo que hace es justamente abrirme otra otra ventana sí ya ya está y por ejemplo bueno si yo quiero por ejemplo el email bueno en realidad es una completa bueno es una aplicación de escritorio prácticamente que me acumula todas las aplicaciones de google pensé que únicamente era era de google drive pero no por lo visto no no sé si aquí ustedes pueden ver mi correo electrónico entonces pues bueno ahora sí hay personas prácticamente que únicamente trabajan utilizando las aplicaciones de google no y pues aquí considero que tenemos una excelente herramienta para utilizarlas pero vamos a revisar cuál de ellas y consumen más recursos vamos a revisar si se pueden tener como independientes vamos a tenerlas por acá con las que más memoria consuman y por aquí tengo firefox bueno aquí tengo tengo firefox con doscientas setenta y dos megas y tengo el de scott suite con apenas 124 estamos hablando de que consume la mitad o sea si ustedes únicamente van a trabajar o son de aquellos que trabajan únicamente con las aplicaciones de escritorio si las aplicaciones de google pues así de entrada se ve que es más factible tener esta aplicación y no abrir en el navegador veamos por aquí si abrimos un documento vamos por aquí a abrir el correo y vamos por aquí a abrir bueno que más podemos abrir por acá bueno las ojas de cálculo vamos a abrir esas esas cuatro pestañas todas con aplicaciones de google revisemos acá cuánto nos está pesando ahora bueno prácticamente nada o sea no aumentó mucho sí o al parecer no aumentó mucho pero deseen cuenta que aquí hay otros recursos que están asociados al al gdesk suite que no sé si de pronto son servicios que se cargan automáticamente pero aquí tenemos bueno aquí tenemos otro de 40 megas y tenemos este de 118 40 y éstas que puedo así como bueno aquí es que aquí hay otra que puede identificar y veamos pues qué tal es abriendo bueno que tenemos el correo electrónico tenemos creo que abrimos también el documento los documentos y abrimos las ojas de cálculo tenemos estas cuatro y aquí aumentó un poco pero yo considero que entre esto y esto que tenemos acá abierto bueno aquí ya hay un uso importante de memoria RAM o sea si lo comparamos con Firefox ya hay un uso importante ahora sí le ha superado aquí tenemos más pero aquí tenemos más más entonces pues bueno creo que no pues en total se hace un mayor consumo tener esto pero considero que pues para hacer una aplicación nativa por así decirlo o sea que funcione pues no me parece una muy mala idea realmente y yo sí le daría su oportunidad para que por lo menos tener una aplicación de escritorio que podamos utilizar con nuestra cuenta de Google y en ella puedes utilizar todas las aplicaciones y pues todo ese ecosistema que Google ya nos ha preparado pero pues no es como tan diferenciador quizás de hacerlo en el propio navegador es como el contra que en este mismo momento encuentro además de que pues hay un mayor consumo utilizando esta pero igual son alternativas y me parece muy buena en realidad muy interesante y pues bueno ya cada quien le podrá encontrar su uso entonces espero que les haya gustado este video cualquier duda o cualquier inquietud pueden escribirme un comentario pueden escribirme al correo electrónico justamente a este correo electrónico que utilizamos aparece también en la descripción del video pueden unirse al grupo en Telegram que tenemos para soporte, ayuda, etcétera hay muy buenas personas allí que le van a colaborar con mucho gusto con mucho gusto también me pueden escribir por internet Telegram me pueden contactar por Facebook, Instagram y Twitter pero siempre recomiendo Telegram como para mayor rapidez entonces si les gustó este video por favor se pueden suscribir pueden activar la campana para que les llegue una notificación siempre que suba un nuevo video y bueno creo que eso ya sería todo nos vemos en una próxima oportunidad ya casi nos acercamos a los 9000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!